¡Suscríbete al canal! En Barranquilla. Tenemos una semana tremenda. Con un partidito, ¿no? El domingo. Y el domingo tocó River-Boca, Boca-River. Porque se juega otra vez. Che, qué raro en cinco meses, tres Boca-River en la cancha de Boca, ¿no? Sí, es cierto. Los tres en la cancha de Boca. Y falta la Copa Argentina a ver cuándo se va a ir a Boca. Claro, pero los tres en la bombonera pegaditos es raro. Y hasta acá empataron los otros dos, pero acá tiene que haber un ganador. El medio campo, muchachos, entrenadores, es clave para los partidos, es clave. Manejar más el medio, tener la pelota, recuperarla más rápido. Cosa que no hizo River ayer. River, al no poner cinco, al no poner un recuperador, la recuperaba tarde la pelota. Entonces la tenía Aldo Sibi, Aldo Sibi, muchos cambios de frente, que lo dañaban a River. No la recuperaba rápido. ¿Qué tiene River de bueno en el 2018, 2019, 2017, 2016? Te ahogaba para recuperar la pelota. Te ahogaba arriba, recuperaba rápido. Y a partir de la pérdida del rival y la recuperación propia, te hacía una jugada de gol. Ayer la recuperaban el arco. Entonces, cuanto más atrás, Marcelo Gallardo, estás recuperando la pelota, cuanto más atrás la recuperás, menos peligroso sos. Y encima tenés jugadores con menos jerarquía. Y por ahí, faltos de inteligencia. Porque una cosa es jugar con Nacho Fernández y otra cosa es jugar con Carrascal. Otra vez salió en el entretiempo, lo hizo una jugada. Solo se la devolvió a Borré. La jugada del gol. Se la devolvió a Borré. Creo que yo también se la devolvió a Borré. Pero bueno, por ahí algunos tienen ganas de ponerlo en la etapa al diario. Pero no alcanza y sigue defendiendo mal, sigue teniendo a Armani como figura, sigue teniendo al travesaño y al palo. Pero en las situaciones límite siempre aparece el equipo. Por personalidad, por protagonismo, por el técnico, por lo que ustedes quieran. ¿Cuáles son límites? Siempre hacierto un partido de situación límite. Perdió con Defensa y Justicia al límite, perdió con Atlético Tucumán dos puntos y perdió con Independiente en las dos copas últimas, decime. La Copa Libertadores tiene que clasificar y clasifica. Está bien, perdió en semifinal. ¿Cuáles son límites? Los límites son partidos que te pueden dejar afuera de una instancia final, como el de ayer. Pero no todos, ¿eh? Bueno, recién lo dijiste. Nadie gana todo. No, pero dijiste, los partidos límite aparecen. Habitualmente sí, en los mano a mano. El partido con Independiente en la cancha de Banfield, ¿no fue límite? Bueno, pero no todos ganan todo. El partido con Flamengo fue límite. El partido con Defensa y Justicia y Atlético Tucumán fueron límites. Los mano a mano son partidos límites. Ah, mano a mano. Y casi siempre se impone River. Es verdad. Perdió con Flamengo una final. O sea, hay que decir que gana River el domingo. Perdió con Palmeiras la otra vuelta. El domingo gana River, entonces. Y es gran candidato. River es candidato, y lo dije el otro día, por suerte, es candidato a ganar la Copa. Por supuesto, la Copa de la Liga. Yo, el otro día les dije, muchachos, no salió campeón River porque vos no lo podías devolver. Los hicieron revivir. Tal cual. Porque Racing lo revivió a River en Santiago del Estero. Cuando estaba eliminado la bronca del de Boca. ¿Sabes con quien está enojado del de Boca? Con el de Racing. Dice, ¿cómo me lo clasificaste a River otra vez? Si estaban liquidados. Bueno, River tiene que corregir muchas cosas y no tiene que empecinarse Marcelo Gallardo en decir, yo juego así, yo defiendo así, a mí me gusta jugar de esta manera, lo hago por el espectáculo, creemos muchas situaciones nosotros y ellos también, vamos a darle un buen producto al que paga la bono. Muchachos, hay que ganar, como ganó siempre Gallardo, los partidos importantes, porque dijiste que ganó un partido. Habitualmente los gana, habitualmente los gana. Pero jugando así está difícil, ¿eh? Boca no llega muy bien, que digamos. Igual, asterisco, River recupera a Suárez, River recupera a Maidana, River tiene una brisa con Paradela, porque ahí hay un lugar vacante en River, entre Paravecino, Carrascal, Paradela, te incluso al pibe Simón y te incluso a Rolaizer, son cinco jugadores para un puesto, Gustavo. Sí. Cinco jugadores que han rotado y que no se terminan de ganar el lugar. Me está gustando el chico Paradela. Sí, muy bien. Está soltando. Me está gustando, me está gustando. Está encontrando el lugar, le cuesta todavía el ritmo, bueno, de hecho lo agarró Gallardo antes. Pero ojo, Coco, que lo está poniendo de extremo izquierdo casi. Extremo izquierdo, de doble Anceleri. Sí, y no es su puesto. Yo creo, yo creo que si River arma Paradela en el medio, en el medio como juega en gimnasia, con Enzo Pérez y Palavecino, o perdón, Idela Cruz, y arriba juega Suárez, seguro, Borré, y nos falta uno que puede ser Palavecino en el medio, puede ser Julián Álvarez, depende el rival. O jugar así y con cinco en el fondo. Yo creo que los cinco en el fondo, para mí Maidana tiene que volver, es un guerrero. Sí, entonces sería, tiene que mejorar Montiel, tiene que mejorar Montiel. Montiel está muy bajo, sí. Está bajo, por eso lo va sacando él, lo va llevando de a poco. Entonces sería Armani, Montiel, la línea de tres, más Anceleri, Enzo Pérez, de la Cruz Paradela, y arriba dos delanteros, Borré y Suárez. Borré Suárez. Borré Suárez. ¿No vas a la boca con Girotti? No, de segundo tiempo. ¿Sabés qué me marcaban ayer, los compañeros en la tele? Borré de primera, define bárbaro. Sí, tiene más goles definiendo de primera, como definió ayer. Ese dato estaba, para ese dato estaba, goles de primera. Ahora, cuando necesita pararla y definir, se le complica. Claro, a eso iba. Más del 50% de los goles que hizo Borré, los hizo definiendo de primera, a la carrera. Porque vos fijate, cuando él tiene pelota dominada. Generalmente cuando tiene que ser el control, el control es largo. No, no, pero por ejemplo, el otro día contra Torrico, él la controla bien. Y cuando gira, bulto. Sí, sí, sí. Hubo mérito de la arquera también, pero es verdad. Casi todos los goles de Borré. De primera elige mejor. Es increíble. De primera elige mejor. Después cuando la controla. Y define, define mal. Vos decís que el problema es cuando piensa. Es raro. Porque sería, me parece más fácil. Cuando vos ya controlás. Porque a veces controla bien, ¿eh? Sí, pero controla bien a veces. Y muchas de las veces los controles, cuando tiene el tiempo, el control hace que pierda después un tiempo en la definición. Por esto que vos decís. El ejemplo es Torrico, controlo, pero no controlo ya con el control orientado para definir. Es controlo, espero y perdiste el tiempo. Y a Roch, 36 fechas vas a tener que esperar. ¡Qué loco! ¡Pobre tío! No, yo pensé que en la 35 sí. Vos sabés que ya tiene redactado el Twitter, ¿no? Sí, pensé que en la 35... Gustavo, ¿cómo andan? Es la semana del Superclásico. No me vengan con ni medias, por favor. Pensé que en la 35 sí ibas a ser puntero. Vas a tener que esperar 36, porque te di una cosa, el Cholo juega el próximo partido con el rival más difícil. Por favor, háblame de River. Háblame de River y espera una fecha más. Serán 36, dale. Bueno, a ver, Gustavo, semana especial. Aquí se nota que es una semana particular, la que va a desembocar en el Superclásico, porque fíjate que hace una hora, cuando arrancabas el programa, ingresó a este previo Jorge Brito, vicepresidente actual de River, y según anunció Donofrio, tu candidato a sucederlo en las elecciones del mes de diciembre, está reunido con el cuerpo técnico. Yo creo que están programando todo lo concerniente al viaje del próximo miércoles a Junio, a Barranquilla, y también, obviamente, pensando en el futuro, porque creo que Brito, de algún modo, quiere seducir al muñeco, sabiendo que en diferentes lugares de Europa lo están viniendo a buscar, para ver si se puede quedar a partir del año que viene, que ya se va a vencer su contrato, porque el 31 de diciembre se vence el vínculo del muñeco y aquí todos quieren que continúe. Novedades en la práctica, no estuvo Enzo Pérez, esto se debe al cuadro gastrointestinal que ayer le impidió jugar frente al Docibi, ayer me dijeron que tuvo vómitos, que no le pasó nada bien, pero aquí lo esperan para la práctica de mañana, recomendarle a los médicos reposo y que mañana se sume aquí al entrenamiento, antes del viaje del plantel, rumbo a Barranquilla para el partido miércoles contra Junio. Después, lo que ayer era con certeza una contractura en el izquierdo izquierdo de Montiel, hoy genera dudas porque Montiel sintió alguna molestia en la práctica y quieren tener la certeza de que sea apenas una contractura, por eso por la tarde lo van a llevar a hacer estudios para ver si puede llegar a estar disponible contra Boca. Yo creo que Enzo Pérez y Montiel con seguridad no viajan a Colombia, hubo y socados aquí, por la noche se van a conocer los resultados, así que a grandes rasgos, Gustavo, esas son las novedades de un River, que a la bombonera irá desde ya con el equipo absolutamente titular, y yo creo que en Colombia el muñeco va a terminar curando a varias caras. Mirá cómo estamos, mirá cómo estamos que ponen suplente, su equipo alternativo, o mix, en la Libertadores, y todo, todo, todo el domingo. Es una costumbre de Gallardo, Gallardo el 2 de enero fue a la bombonera con un equipo más titular que Boca. Sí, señor. Nunca, nunca lleva 21 clásicos, Gallardo del 2014. Lo que pasa es que el 2 de enero, Gallardo pensó que le ganaba a Boca, y quedaba primero y lo dejaba afuera, pero al empatar... Estaba en la previa de la semifinal de Copa Libertadores con el Palmeiras, ¿eh? Claro, claro. Jugó el sábado en la Boca y el martes con Palmeiras con el mismo equipo, y esa vez no le salió bien porque fue 2-2 y después perdió una Avellaneda 3. Por eso se fue enojado, se fue enojado, y los dirigentes de Boca aplaudían en el palco, me acuerdo, y los de River masticaban bronca en el codo, yo los veía. ¿Qué Boca está más arrogante con River ahora, no? El hecho de no haber perdido en el último tiempo y de las situaciones en las que se dio el partido, sobre todo el último, con esas chances... No le puedo ganar, Hugo. ¿A vos te parece que a Boca le alcanza con empatarle a River? ¿Sabes qué te dice esta dirigencia? Desde que llegamos nosotros ganamos los dos campeonatos. Claro. Le ganamos los dos campeonatos a River. No le ganaron en la cancha, en los 90 minutos, pero le ganaron en el campeonato. El primero, sobre todo. El primero, porque River... Lo que no puede ganar es el peso psicológico, el peso psicológico de no poder darle los manos a manos, porque... Bueno, ahora hay manos a manos. Esto es manos a manos. Acá tiene que haber un ganador y un perdedor. Sí, Arevalo, Martín. No, a ver, yo entiendo que siempre aparece la comparación. Guillermo y Arroba Rena, por campeonato, también le ganaron a River y fueron campeones. Lo que pasa es que quedaron totalmente desnutridos de su triunfo, porque en el medio estuvo a la serie de Sudamericana de Copa Libertadores. Entonces, pareciera que no existieron, pero existieron. O sea, están en los libros, ¿eh? No, y además, Martín, se jugaron dos finales, además de esos partidos que vos decís. Hay tres finales en la historia, y en 2018 le ganó dos, y forman parte de ese combo en el que Gallardo ganó los cinco mano a mano. Pero está claro, no lo mencioné, Gustavo, porque son las que ganó River, como están haciendo referencia. Yo digo, Boca ahora empató los dos partidos, pero esos dos empates, con esta nueva diligencia y con Russo, a Boca le sirvieron para ser campeón. Y te diría más, el empate en el Monumental de Alfano, que tanto fue criticado, también le sirvió ese punto, porque con ese punto, yo tuve un punto más, ¿eh? Pero, ¿sabes qué pasa? Yo digo esto, Martín. Pero yo digo esto. Pero, Hugo, vos hablás de un Boca arrogante con River, y la arrogancia, me parece que vos la podés plantear, si empezás a ganar, si, digamos, le quebrás la muñeca a tu clásico rival seguido, y me parece que Boca no ha hecho eso, mano a mano contra River. Pero, ¿de qué arrogancia me hablás si no le ganó? No, a ver, jugaron los últimos dos clásicos en la bombonera y empataron encima, ¿no? ¿Te importan las formas a vos o no? Sí, claro, sí, se defendió la primera media hora como un equipo chico, Boca. Bueno, pero... La vergüenza, digo, para muchos hinchas. ¿Pero Boca no tuvo las mejores chances para ganar el último clásico? Empa, un empate, te diría. No, no se hagan. Pudo ganar Boca, puedo ganar Boca. Ah, bueno, bueno, está bien, te la concedo, te la concedo, dale. Pero claro, la figura Formani, Gustavo, la figura Formani sacó cinco pelotas. El último fue el de Girotti, fue la de Girotti que entraba y que hizo esa pirueta rara, la pelota en el aire. Y contá la que querés, ¿no? Porque Boca tuvo tres o cuatro chances clarísimas. No, te digo porque me están planteando como que Boca súper mereció ganar, y yo creo que fue un partido más bien parejo, en el que si querés dejó una imagen levemente superior, pero no me parece que haya sido, que Boca mereció claramente el triunfo. De ninguna manera, estoy convencido que es así. Igual, yo creo esto, así como Boca tiene la necesidad de ganar los manos a manos a River, ahora, porque en la década del 90 le ganaba seguido. No, es fuerte para Boca, quedará fuera en la moneda, quedará fuera en la moneda. Sexto mano a mano consecutivo, fuerte. Todo lo que ganaste ahora, con esta nueva dirigencia, que ganaste dos campeonatos. Lo arriesga, lo arriesga. Lo arriesga. Lo pone en juego. Sí, 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 sí. Por eso digo que así como Boca tiene esa necesidad, Gustavo, que es real, que es real, porque en los últimos años los manos a manos a River... También River necesita ganar un torneo local. Sí, sí, sí. Los dos están necesitados. Sí, sí. Pero Gustavo, por eso pone titulares, fíjate que... Obvio, obvio, obvio. Claro, claro, claro. Sí, tiene que poner todo. Otra cosa, y digo algo más, que obviamente va a traer polémica, porque para algunos es Copa Nacional, para otros es torneo, lo que fuera, porque tiene promedio, porque además no se juega algo, porque normalmente las copas conviven con otros torneos. Acá, si vos preguntás, ¿quién es el último big campeón del fútbol argentino? Los dos están necesitados, porque Boca necesita eliminar a River de una vez por todas, y River necesita volver a ganar el torneo local, por eso el que pierde paga el domingo y tenemos una jornada maravillosa. Gracias.